Feliz año nuevo mis chicas, como están? Los estoy saludando, un nuevo año, miren empecé este año muy temprano a quitar la decoración de navidad usualmente yo la quito después del 6 de enero pero este año empecé mucho antes aprovechando ahora que tengo mucha energía para quitar toda la decoración la quité verdad porque ya tenía ganas de poner ya la decoración que yo pongo este siempre, la que uso siempre todos los años buenos días chicas, como están? como están? bienvenidas nuevamente al canal gracias por estar aquí como pueden oír mi voz está bien roca he tenido un día muy muy malo bueno una noche se puede decir porque ahorita los vamos levantando ayer como dijeron tenía mucha energía ayer si quité la decoración me puse a limpiar ya puse la decoración que tenía antes pero ahora, ahora amanecí súper mala tuve una noche bien pesada chicas no podía dormir, me dolía todo el cuerpo aquí pueden ver chicas este, si enfoca ahorita miren este, aquí pueden ver que si salió positivo este, tengo COVID otra vez así es que no, mi modo vamos a estar aquí cuidándolos verdad, reforzando ya me tomé unos tés este, de limón y miel y este, me tomé este, unas dos nutrim este, ya me voy a sentir un poquito mejor tengo la fe miren chicas, aquí estoy ya metiendo todas las cosas este, ayer solo las dejé aquí y ahora las voy a meter ahora que tengo un poquito de energía este, las voy a este, a dejar allá en el, en el closet que tengo afuera les recomiendo estos bins chicas estos los pueden encontrar en Walmart yo lo compré en Walmart que valen como 10 dólares cada uno este, pueden meter muchas cosas miren aquí ya metí todo lo que es de Fall y aquí todo lo que es de Navidad y aquí metí estos chiquitos también así es que aquí es donde yo alzo todo este, mis cosas de Navidad toda mi decoración y este, acá tengo otro bin que tengo acá miren, esta no la usamos la voy a usar este para el otro año tal vez me dura este, esta Gingerbread House y acá tengo mi árbol uso la misma caja donde venía la estoy usando año con año se me hace más fácil y no, y no este, agarra mucho espacio si la vuelvo a meter ahí en el mismo lugar verdad y así están las cosas voy a meter ya todo esto chicas y este, y después me voy a poner este a enlistar miren chicas, aquí es el clóset donde les digo donde meto todas las cosas que ocupo para este a las decoraciones aquí lo dejo y es el siguiente año verdad miren quedó bien, miren este ordenadito aquí mis chicas voy a empezar a este a sacarlo de la maleta no había tenido la oportunidad de sacar todo de la maleta este, ya para alzar esta maleta me puse a sacar toda la ropa a doblarla a sacar los regalos que me regalaron pues no había tenido la oportunidad de hacerlo antes y este, como empecé a limpiar también quería ya sacar todo eso ahorita me van a ver que estoy aquí este, abriendo unos regalos que no los había este, visto bien bueno, si los vi cuando me los dieron pero no los había este, ha visto detenidamente verdad y ahorita los estoy sacando y este estoy solo acomodando miren limpiando limpiando porque si me quedo no voy a hacer nada y después mi esposo me trajo este, una sopa de marisco se me antojó muchísimo miren chicas como se me cayó esta mesa miren la tenía allá y miren como estaba lloviendo horrible está bien fuerte la lluvia en otros condados ha sacado a gente porque está demasiado fuerte miren miren que fuerte está la lluvia queríamos lluvia pero no tanta sí pero mi modo es la madre naturaleza verdad y hay que respetarlo lo que ella decide este gracias a Dios que nosotros estamos aquí en casita miren este aquí vamos a pasar esta lluvia y así está la gran lluvia miren los quedamos sin electricidad chicas se fue y Eric se estaba bañando sorry Eric sorry mi amorcito ven te voy a pagar voy a sacarlo los quedamos a oscuras miren está pasando una gran tormenta horrible ven te vas acá se fue la luz ven viejo bueno ven voy a sacar a Eric chicas ahorita ahorita la sigo está mostrando chicas pero está saliendo una gran tormenta miren no me van a poder ver chicas pero este estamos aquí en oscuro Eric se estaba bañando ya vino menos mal ya vino se acaba ahorita voy a cambiar a Eric aquí después regresa y Eric miren ya armó él solito su yeah su regalo que le dimos uno de los regalos que le dimos para navidad hasta ahorita lo va usando miren él se puso a hacerlo miren que bonito mi amor you like it you like it te gusta bastante míralo miren miren lo dice wow pobrecito Eric se estaba bañando cuando cuando quedaste sin luz verdad y solo dio un grito porque se asustó chicas está dormido Kobe miren como un bebé Kobe yo pensé que estabas dormido y yo diciéndole a las chicas que estabas dormido miren está como un bebé aquí miren así se pone Kobe hola mis chicas como están bienvenidas hasta ahorita les estoy dando la cara disculpen esos días que les he estado grabando previamente he estado muy muy enferma gracias a Dios ya me estoy sintiendo mejor ahora es miércoles no 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 me equivoco ahora es jueves jueves y estamos empezando este nuevo día decidí ya arreglarme un poquito porque estaba fatal chicas pasé dos días muy 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 mal pero gracias a Dios ya estamos mejor toda la familia ya está mejor ya hablé a la escuela no vamos a ir bueno los niños no van a ir esta semana a la escuela van a ir hasta el lunes y yo chicas ya no tampoco voy a ir esta semana al trabajo ya llamé ya tengo van a creer chicas ya tengo tres semanas de no ir a trabajar wow ya extraño extraño ir pero a la misma vez estoy muy contenta de estar aquí también disfrutando de la familia no él no puede trabajar como saben he estado lloviendo muchísimo por estos lados entonces cuando está lloviendo él no está lloviendo porque por cierto ahorita se está bañando este aquí van a ver este los piezas de mi hija que se quedó aquí a dormir conmigo le digo no se queden aquí a dormir conmigo le digo tengo el cover y me dicen ah mami ya lo tenemos nosotros también dice este si ellos están como ingripados también pero ellos no les hemos hecho el examen pero los niños no les pasa mucho mucho este muy fuerte verdad anyways aquí estamos chicas aquí saludándolas hemos estado aquí en casita chicas así los tocó empezar el nuevo año espero que ustedes estén bien este que estén disfrutando de su familia y les quiero desear un feliz año año nuevo con muchas bendiciones chicas este año chicas tengo muchos propósitos uno de mis propósitos es seguir este aquí en youtube haciéndoles videos haciéndole más contenido espero que sea de su agrado y este y también chicas déjenme decirles que estoy pensando ya hablé con mi esposa y estamos pensando ya este en mi trabajo solo voy a trabajar tres días estoy trabajando cuatro días ahorita pero voy a trabajar solo tres días voy a dedicar un poquito más de tiempo este a este lo que he estado haciendo en línea mis ventas la he dejado este un poquito abandonada porque estaba súper ocupada con mi escuela ya el 20 el no el 18 de este mes empiezo ya mis clases chicas este estoy disfrutando ahorita todo el tiempo disponible que tengo porque ya empezando el 18 pues ya voy a estar más ocupada y ahora van a ser tengo ahorita tres clases chicas este estoy pensando agarrar otra para tener las 12 unidades si se puede verdad y si no pues este mi modo me voy a quedar con tres pero las tres que tengo son súper súper pesadas aquí está eric hola eric saluda 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 a las chicas ay les dice así ariana les está haciendo guapo ahorita ahorita le voy a ayudar a ari este lo que les iba diciendo tengo tres clases chicas para ustedes que no me conocen todavía déjenme explicarle lo que estoy haciendo yo vendo en línea este bueno trato de vender en línea lo he dejado abandonado ya no les he hecho un poquito de vídeo en eso este vendo cosas en línea me gusta mucho la internet me gusta todo eso este hago eso estoy estudiando estoy estudiando fue este a mi edad estoy estudiando estoy trabajando cuatro días pero ahorita estoy pensando ya decirles cuando ya regrese le voy a decir a mi jefa que solo tres días voy a trabajar porque si se me hace muy pesado tengo que dedicarle tiempo a mi familia también verdad ups ya voy a pensé que iba a estornudar sorry entonces este si estornudo ay disculpen ok pero estamos estornudando bastante anyways lo que les estaba diciendo este pero ustedes que no saben yo estoy estudiando estoy tomando clases para transferirme a la universidad que ojalá que ya este tal vez el otro año me transfiera no sé estoy agarrando clases para computer science así es que este para programación de computadora a ver como me va verdad porque me gusta me gusta también mucho anyways este así están las cosas chicas espero que ustedes este no dejen sus sueños atrás que sigan adelante siempre por cualquier cosa que ustedes quieran hacer que lo disfruten que disfruten más que todo que disfruten la vida verdad porque la vida es solo una chicas y este hay que vivirla al máximo disfrutar cada momento cada momento que lo único que tenemos seguro es el presente ok el pasado pues ya no lo podemos remediar el pasado ya se fue ya no podemos hacer nada el futuro no sabemos tampoco lo único que tenemos presente es el presente así es que tenemos que disfrutarlo lo más que podamos verdad bueno déjenme ir ahorita a chequear a Ariana chicas déjenme decirles ahorita que dije chequear a Ariana la vida es de cambios verdad y este año creo que va a ser muchos cambios para mí también porque mis hijos estoy triste chicas mis hijos se me van a ir se me van a ir Héctor pues como ustedes saben para todos los que no saben Héctor ya se me graduó se me graduó y este pues ya ya quieres el camino ya quieres caminar solo así es que está pensando irse para Los Ángeles a vivir y yo estoy triste por eso pero la misa ves digo yo pues es la vida de él ya tiene edad verdad ya hizo su carrera ya pues ya va a volar mi mundo así tiene que ser y Ari también se va a ir este año a la universidad está aplicando para varias universidades no quiso irse a una universidad en otro estado está buscando universidades aquí mismo en California porque no se quiere ir lejos pero si de todos no se va a ir a vivir ahí verdad este bueno depende lo que le den de ayuda en financial aid y todo eso verdad pero este aplicado para aquí en California no piensa irse para otros estados bueno si 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 tiene uno que le interesa muchísimo que es a Miami este yo estoy rogando que no se lo den para que se quiera aquí en California anyways entonces este estoy triste por eso pero tengo que respirar y decir a mi misma que que es parte de la vida y mis hijos algún día tienen que volar fuera de aquí del nido verdad ni modo a ver nosotros que los papás nos duele este que los hijos se vayan lejos pero tienen que volar hacer su propio nido verdad y este ya ya me tocó a mi y ahora tengo que hacerme la fuerte y este y solo desearles que les vaya bien verdad y este pedirle mucho a Dios que me los cuida y me los proteja y que siempre siga viendo por ellos este que ellos tomen buenas decisiones verdad eso es lo que cada padre quiere para sus hijos que sus hijos sean felices y que siguen por el camino correcto verdad y este y todos hay que cerrárselo a Dios porque Él es el único que los puede cuidar verdad bueno pues chicas ya ya me desahogué yo creo que hablé demasiado ya me desahogué con ustedes así es que ahorita voy a ver a Ari porque les está haciendo los guapos a los niños y yo estoy aquí habla que habla buenos días señor COVID ¿cómo está el bebé? ¿cómo está el bebé? ¿cómo está el bebé? ¿saluda? 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 Ari está aquí haciendo los guapos está viendo su película favorita y este aquí la estamos haciendo miren lo que los toca lavar chicas todo eso los toca lavar ahorita me voy a poner a hacer eso mientras Ari hace los guapos para los niños yo lo voy a hacer a noer unos a huevos y este ahorita me pongo a hacer todo esto ¿cuál es guapo? ¿cuál es guapo? ¿cuál es guapo? ¿cuál es guapo? Eric ¿cuántas quieres? esta miren chicas yo me voy a comer esta yogurt es un greek yogurt Se llama Chobani Está muy rico, me encanta Tengo este y tengo este De vainilla Cualquiera de estos dos a mi me encantan Es lo que voy a Desayunar ahora solo eso No tengo mucha hambre Le estoy haciendo ahorita los huevitos A Noel y a Héctor Chicas he puesto Ya quité todos los decoraciones Que tenía aquí Tengo que ir a la tienda a comprar Algo que sea como para la cocina Para que esté todo el año Aquí no he puesto No he puesto aún todavía nada Solo puse esto, miren que lo encontré ahí Tirado, yo lo voy a poner aquí para mientras Se me cayó uno, tengo que pegarlo Para mientras, pero tengo que ir a comprar A la tienda, a ver que encuentro Para poner ahí de adorno Aquí también Solo tengo estos, miren No tengo muchos, voy a ir a buscar algo Cuando ya esté mejor Ya pueda salir, pues voy a ir a comprar Algo de este De adornitos Para poner aquí, verdad Déjenme decirles que yo solo Este, decoro Dos veces al año Que son este Para el fall, para el otoño Y para navidad De ahí los otros años Pues es para el resto del año Pues no No decoro mucho Solo cositas así sencillas Como tengo siempre Siempre van a ver mi misma Decoración en la casa Si al caso cambio una cosita Otra cosita Pero no es mucho Siempre las grandes Este, um Decoraciones que hago Es solo para el otoño Y por supuesto Para navidad, verdad Ah, miren Miren el señor Kobe Lo que está haciendo Lo caché Siempre que lo vengo a grabar Como que Él sabe Y ya se quita Y deja de estar haciendo Lo que él este Estaba haciendo Como viene Kobe Andrea todavía está dormida Chicas, estoy aquí Pero déjenme apagar Alexa, turn off Estaba escuchando música, chicas Este, antes de ponerme A limpiar aquí mi oficina Este, me puse a escuchar música Y este, miren Me puse este Poncho Creo que le llaman Poncho Poncho Este me lo regaló Mi mamá para navidad Me encanta muchísimo Es súper calientito Este, es muy bonito Y me encanta Me encanta muchísimo Eh, y ahorita Estoy aquí, chicas Este, um Tomándome un té Un té bien calentito Con esta taza, chicas Me la mandó Una suscriptora Que hace cosas Muy, muy bonitas Este, a Muchos, este, um Cosas así Hace, hace muñequitas Hermosas Como esta muñequita Que, que me mandó También, que tengo aquí Miren, acá arriba Esta es, este La Virgen de Guadalupe Me mandó Dos de estas Están preciosas Eso es lo que hace Ella, miren Este, pasen a chequear Su página Eh, yo creo que tiene En, está en Facebook Um, se llama Creo que se llama Así no se lo voy a dejar Aquí en el, este En el video En la descripción Para que pasen a ver Todo lo bonito Que ella hace Chicas Se llama Creo que se llama Jazz Creations Um, está bien bonito Si no, aquí Aquí abajo Se los dejo Que dejo La información Para que pasen A ver su página En este, um En Facebook También tiene una página Tienes una tienda En, um Epsi Y ahí pueden comprarlos Este, está bien bonito Todo lo que ella hace Así es que me estoy tomando Este tecito Bien calientito Para que se me quite Este, esta gripe Que, je Ya saben Pronto se me va a ir Ya me siento mejor Así es que chicas Aquí, este Miren Tengo que arreglar Todos estos Papeleríos Estos son de la clase De matemática Acá están ya mis libros Que los tengo que alzar Tengo que ya Prepararme para el siguiente Este, uh Semestre Que ya El 18 ya les dije Ya empiezan las clases Fíjense que Aquí tengo Mis lentes Que, uh No los uso mucho Pero si los tengo que usar Cuando yo fui a Las Vegas Chicas Cuando me iba manejando En la noche Pues no podía ver Y dije yo Oh my god ¿Por qué no me traje mis lentes? Los tenía aquí tirados Y no Ya los voy a empezar A usar más seguido Porque estos lentes Chicas Son los lentes Que yo uso Para ver de lejos Y en la noche A mí me cuesta Ver de lejos ¿Verdad? Así es que Iba manejando Y no sabía Donde iba Iba así Como, como No podía ver ¿Verdad? Entonces Ya tengo que usar Estos lentes No me acostumbro A ellos Pero es muy necesario ¿Verdad? Porque ya Ya estamos Ya no estamos tan jóvenes Y tenemos que usar esto ¿Verdad? De modo Um Déjenme contarles Chica Otra cosa Que les quería contar Adivinen que Adivinen que Estoy bien emocionada Porque Ya tengo Algo nuevo Que siempre he querido Y por cierto Lo puse En mi Este Um En mi ¿Qué se llama? En mi board En mi vision board Que era algo Que yo quería Miren Se lo voy a enseñar En mi vision board Para que vean Que yo lo puse aquí Miren acá Lo puse acá Acá está Mi vision board Que hice hace como No sé Como unos tres meses atrás Creo que lo hice Miren lo que tengo Ya el universo Me lo cumplió Miren Me dio Mi cámara La cámara Que tanto He querido Chicas Por fin La tengo Miren Saben que Mi hijo Me la regaló Para navidad Ya Miren Que preciosidad Oh my god Estoy bien bien Este Emocionada Chicas Eso es lo que Les quería Enseñar Chicas Este Así Empiezo Mi año Yo quería Una cámara Así Para estarles Grabando Para estarles Grabando Videos Más Más Profesionales Digo yo Que se vea La calidad Un poquito Mejor Este No sé Cómo usarla Todavía Tengo Tiene Este Me la regaló Ya con el audífono Miren El audífono Ya está aquí Miren Así Esta cámara Pesa Pesa Mucho Esta yo creo Que la voy a usar Más Para cuando Haga videos Aquí Y esta chiquita Con la que estoy Grabando Ahorita Y en veces Uso mi celular Con esta yo Les voy a estar Grabando Cuando salga Fuera ¿Verdad? Porque A veces la gente Se te queda Viendo bien feo Cuando estás Grabando Dicen ¿Y esta qué está haciendo? Y este No me gusta Me da como un poquito De pena Pero ya estoy bien Emocionada Chicas Se me cumplió Y a ver como les digo Chicas Que sus sueños Si se cumplen Miren Lo que yo quería Oh my goodness Estoy bien Bien emocionada Por este regalo Que me dieron Estoy bien Bien contenta Chicas Estoy muy fascinada Así es que ya Tengo mi cámara Miren Tengo mi cámara Nueva Este Tengo que aprenderla Cómo usar ¿Verdad? Porque no tengo Ni idea Cómo se usa A la saqué Ya la Ya la empecé A probar Y todo Y se ve Se ven las tomas Súper bonitas Este súper clarito Este Súper nice ¿Verdad? Este Y así chicas Bueno Aquí Yo voy a empezar A limpiar Aquí chicas Quiero ordenar Quiero llenarle Unos papeles A Noel Quiero empezar A hacer mi website También Chicas Para ustedes Que son nuevas Y todavía no saben Yo tenía una website Yo hacía Este Vendo Vendo Como ustedes pueden ver Vendo aquí Este Cadenas Aritos De lo que sea ¿Verdad? Todo lo que sea Joyería Pero quiero Este año Hacer otros productos Diferentes Quiero Aparte de la joyería También quiero vender Otras cosas Y tenía una website Tenía la website Pero Lastimosamente Este No sé qué pasó Hubo un problema Técnico Entonces No me podía meter Y hubo un problema Dejé de Para decirles Que dejé de usarla Este Y ya Ya no me pude meter Y este Tengo que volver A meterme La suscripción Bueno Un lío Estoy viendo Otros videos Donde yo pueda Este A meterme Y hacerme Mi tienda A website ¿Verdad? Así es que Voy a empezar A hacerla Cuando yo la tenga Lista Yo les voy a avisar Para que pasen A verla ¿Verdad? Este Bueno También otra vez Para la otra semana Quiero hacer un sorteo Para las chicas Que quieren Este Yo les quiero mandar Un regalo De agradecimiento Entonces La otra semana Yo les voy a hacer Un video De haciendo El sorteo Bueno Tomando información Para hacer un sorteo Y mandarles Unas cositas Que tengo ahí Que les quiero mandar ¿Verdad? De agradecimiento Por haber pasado Todo este año Conmigo Este año 2022 Que ya se fue ¿Verdad? Ahora estamos empezando Ya otro año Ya este nuevo Con muchas metas Con muchos deseos ¿Verdad? Y con muchas ganas Sobre todo Muchas ganas De seguir adelante Chicas Este Aquí haciéndoles videos Compartiendo cosas Con ustedes Enseñándoles Un poquito De todo ¿Verdad? Este De lo que puedan aprender ¿Verdad? Y sobre todo Chicas Este A motivarlas Que se muevan Que la vida es una Y este Hay que luchar Por nuestros sueños Y este Hay que ser positiva Siempre ¿Verdad? Bueno Me voy a despedir Con esta tacita Con esta tacita Aquí Con este té Que me estoy tomando Para la gripe Y este Bueno Los vemos después Y gracias Gracias infinitamente Por pasar este día Muy hermoso Conmigo ¿Ok? Los quiero mucho Bye